En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo que se entrega a su pasión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesasen los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron. No sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, la escena que meditamos hoy confiere rasgos de un verdadero anticipo de la unción fúnebre que acostumbraba a los judíos con los cuerpos de los muertos. Esta mujer, esta María, derrama un perfume de nardo finísimo a los pies de Jesús y lo seca con sus cabellos. Cuánta delicadeza pone esta mujer, cuánto cuidado en atender a Jesucristo. También nosotros somos cuestionados hoy día con estos gestos de dulzura hacia Jesús. Queremos manifestarle, quizás a través de otras personas hoy día, nuestra preocupación. Queremos hacer algo parecido con aquellos hermanos y hermanas en los cuales también encontramos a ese Cristo sufriente. Si a los pobres los tenemos siempre, también hoy día en esos pobres podemos volver a ungir el cuerpo de Jesús, a consolar a los tristes, a acompañar a los solos y de muy especial enfrentar con este espíritu de unción la enfermedad que nos arrecia. A Jesús, cuyo cuerpo siempre queremos ungir, a ese Cristo que confía también en nosotros para seguir siendo instrumentos de misericordia y de consolación, a Él sea el honor y la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.